Oye el abismo Espera de siempre, los días eternamente no me dejan definir Y siempre estoy como esperando que cuando al fin pase algo aún me quede por decir Por sentir, por retener un pedazo siquiera de mí ¿Qué tal tú? Hoy es la víspera de siempre Da igual, hoy ha salido el sol por ese lugar Por el que suele aparecer ¿Qué tal tú? Es delicioso conocerte Y me da igual Verte de pronto en un recodo y toda Volver a desaparecer Ay, la vida Que se llena de instantes Que se llena de gente Que se llena de igual Ay, la vida Con su víspera muda Con su infancia de su duda Con su etasuda ¿Qué tal tú? Hoy es la víspera de siempre Da igual Hoy ha salido el sol por ese lugar Por el que suele aparecer Por el que suele aparecer ¿Qué tal tú? Es delicioso conocerte Y me da igual Verte de pronto en un recodo y toda Volver a desaparecer Verte de pronto en un recodo